¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos, yo soy Hany Makol y el día de hoy les traigo un nuevo video, miren, chequense estas paletas deliciosas de almendras Magno, las vamos a estar probando, así que vamos a empezar, ¡ay qué calor hace! La verdad es que iba yo a grabar temprano, pero fui a adquirir el producto pues ya un poco tarde, por eso no pude grabar temprano, ¡ay! pero la verdad es que hace un calor terrible, ya saben que dicen que vienen para, para la península de Yucatán, eso del cuervo del Sahara, ya hace un tiempo que pasó y se sentía terrible este calor. ¡Chéquense! Trae tres, además son grandes, vean, vienen así, vamos a poner aquí esta caja, ya, de hecho me traje un platito porque no quiero estar batallando, luego se me cae, vean, viene así, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal, y dice chocolate de alta calidad, vamos a abrirlo, y también ya saben, les voy a dejar en la cajita de información el enlace por si las quieren adquirir, quieren probar, miren qué, ¡wow! así se ve, ¿les antoja chicos? ¡mmm! vamos a probarlo, obviamente no lo puedo morder porque sí saben que tengo los dientes destemplados, si la muerdo bastante, que se le van a caer los dientes, así que vamos a probarlo, miren, está rico. Bueno, puedo morder el chocolate Eso sí Bueno, estaba el plato Está rico Está rico, está ideal para el calor Vean, viene así Chocolate con vainilla Si ustedes quieren que siga sacando este tipo de productos Me dejan en la cajita de información Como qué producto les gustaría que esté sacando Ya saben, yo voy, lo adquiero el producto, lo probamos A ver a qué sabe Obviamente Esta ya la se había comido Pero no la de almendras Había comido la otra, la tradicional La que es nada más chocolate Me ponemos un 10 Me gusta, está rica Y bueno, amigos Antes de irme Los invito a seguirme en todas mis redes sociales Y a suscribirse a mi canal Si ha sido de tu agrado este pequeño video Desde el Caribe Mexicano Los quiero, los amo Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.